Gente, estoy feliz, estoy feliz porque me trajeron huevos de Pascua, tanto que toda esta semana estuve pidiendo huevos de Pascua, estuve pidiendo chipa, estuve viendo quién lo que me iba a traer y bueno, nuestros amigos de Costa, miren lo que trajeron acá, voy a hacer así para que escuchen luego ya el ruidito de Costa. Bueno, quiero darles la bienvenida a Andrea Ferrer, jefa de marketing de la categoría de alimentos de Cadros y también a Laura Morel, brand manager de Costa, porque estas dos son las encargadas de comentarnos cómo se va a vivir esta edición de Pascua. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Gracias, gracias, Meli. Gracias por recibirnos como siempre todos los años. Bueno, y Pascua se viene con todo a sí mismo. Pascua se dice Costa este año, un año más. Estamos a full preparándonos para el domingo, pero las ventas ya empiezan desde ahora, así que les invitamos a todos a que disfruten con Costa, evidentemente, esta Pascua nuevamente. Vos sabés que estoy muy contenta porque acá las chicas vinieron ya con regalito, ¿eh? Este está sellado para que después no digan que yo llevo los huevos a mi casa y esas cosas. Bueno, este está selladito. Esto se va a ir a través de las redes. Cuéntenos, chicas, ¿qué hay dentro de esto para que la gente sepa? Hay un huevo vicio pañuelo, que es nuestro huevo icónico de la marca. Tenemos los huevitos en bandeja que son para disfrutar y esconder con los niños. Tenemos los conejitos que vienen envueltos en un aluminio. Ah, la zanahoria. Completísimo. La zanahoria también está ahí. Bueno, genial. Entonces, esto se va a ir, este kit para nuestros oyentes se va a ir a través de las redes sociales de Venus. Así que atiendan ahí, van a poder encontrar. Y bueno, de igual manera nosotros queremos hablar un poquitito sobre lo que son los productos Costa que tenemos ahora para las Pascuas, ¿verdad? Porque hay, así como decías, uno para cada ocasión. Sí, así mismo. Tenemos para todo, para la búsqueda, para el que quiere compartir, el que no quiere compartir. Tenemos para los adultos, para los pequeños. La idea con Pascua, que nosotros siempre mencionamos a Costa en esto, es una tradición, ¿verdad? Revivir un poco eso. Costa lleva años en el mercado. Somos nosotros una de las marcas más icónicas en lo que es esta estacionalidad. Y bueno, y acá junto a los conejitos poder disfrutar de todas las variedades de los chocolates. Porque creo que es lo más lindo que tiene Pascuas, ¿verdad? Lo más lindo de los niños. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Eso les estaba contando yo a las chicas, que yo soy muy fanática de las zanahorias estas que vienen, ¿verdad? De Costa. Porque, no sé por qué a mi sobrinito le vuelve loco. Les encanta. Entonces, sí, todos los años yo ya sé que ese tengo que comprar, ¿verdad? Para después repartirle a los chicos. Pero, así como mencionan justamente, es una linda tradición el poder compartir con los chicos y esconder los huevos y que no se pierda tampoco eso. Así mismo. Hay quienes disfrutan el domingo, hay otros que antes, pero sí, la idea es seguir viviendo esa tradición y que nosotros podamos ofrecerles todas esas variedades. Y aprovechen y compren ahora, que no a última hora que se acabe, después en el punto de venta y se quedan sin sus huevitos para los niños, ahí va a haber un problema. Bueno, no podemos decir la marca de dónde, pero las chicas me estuvieron chismoseando acá que hoy encima hay descuento de huevos de Pascua. Ahí nomás, les voy a decir yo, les dejo picando. Ustedes hagan su tarea, investiguen. Y estuvimos recorriendo y los carritos están así, es como que se van a comprar huevos de Pascua y lo otro, ¿verdad? Mañana también vamos a tener más tarde con descuentos, entonces aprovechen y recorran y compren con tiempo. Bueno, y esto por ejemplo, mira que nosotros estamos ahora tirando nomás también lo del descuento, pero ¿pueden ver la gente en algún lado, por ahí en las redes de costa? Vamos a subir, vamos a subir en las redes, tipo los puntos más o menos donde estamos, para que la gente sepa y vaya ya con tiempo a comprar. Y no esperen el sábado, domingo, que ahí se van a quedar. Y sus locales de preferencia también, es un posteo que van a estar recibiendo, los locales van a estar comunicando de esta oferta. En sus redes, sí. Ah, ok. Entonces, semana clave, ahora que arranca la Semana Santa, porque después así como estaban diciendo, realmente queremos dejar para último momento. Y la gente como se vuelve tan loca con esto de los huevos de Pascua, porque todos queremos, obviamente, después ya no encontrás más el que te gusta y eso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O viajan y por el camino ya no encuentran algún local, supermercado, entonces aprovechen y con tiempo hagan todo. Chicas, y yo ya dije cuál es el que más me gusta. Ahora, tírenos ustedes sus recomendados de costa. Díganos, ustedes que conocen más que nadie la marca, ¿cuál es así? Este es el mejor costa. Y es que es difícil, porque todos son buenos. No hay un problema ahí, porque, claro, depende qué te gusta, ¿verdad? Por ejemplo, la almendra, el vicio es algo así que no puede faltar. Que ese trajeron para mí. Ese les cuento ya a la gente, no, es que yo estoy robando acá ningún huevo de papa. Después tenemos careza, que ahí está la bandejita que probaste. Un chocolate único, tal cual. Que tenemos conejito también en ese formato de careza. Este está riquísimo, recién lo comí justamente. Y después algo que yo particularmente soy fan es el mecano. El mecano, que también este te trajimos, creo. Huevito, sí. El mecano, ese es también un clásico. O sea, que el mecano me hace acordar a mi infancia. Era uno de esos chocolates que te juro que no faltaban. O sea, tenía siempre el chicleño en mi colegio, no sé, ¿verdad? Y era así como que el vicio, como vicio. Era un vicio, el mecano era un vicio. Pero sigue siendo hasta hoy día, porque es algo que todos nos dicen. Y bueno, ahora en la presentación de huevitos también, en esta estacionalidad, pueden tener así. Así que ahí tienen. Bueno, chicas, la verdad que estamos súper contentas de estar viviendo de esta manera las Pascuas. Yo sé que, así como ustedes dicen, Costa es así como que la marca en la que uno piensa, el número uno en todo lo que es Pascuas. Así como dice el eslogan, ¿verdad? De Pascuas se dice Costa. Yo creo que no hay nada más cercano a la realidad. Así que estamos súper contentos de estar también compartiendo con todos ustedes lo que es esta edición nueva de Pascuas. Espectacular, muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos realmente un año más. Bueno, chicas, así que les dejo el espacio por ahí si quieren comentar algo más sobre... Nuestras redes o algo. Sí, que pueden visitar las redes es arroba vicio con doble zeta P-Y, o sea, arroba vicio P-Y. Realmente es las redes de todo lo que es Chocolate Costa y van a encontrar todas las variedades de ya sea punto de venta, ofertas, demás. Y nada, les invitamos a participar en los sorteos también porque tenemos sorteos. Nosotros en nuestras redes también tenemos sorteos, entonces tienen que aprovechar. Sí, acá ya nos mandan nuestros oyentes. Hola Meli, aquí con nuestro huevito también, besotes, dice. Miren justamente si podemos acompañar con la imagen para que vean también acá los fanáticos de Costa. Ah, mirá, un clásico. Sí, eso es un clásico, sí. Eso es especial para hacer también la búsqueda con los chicos. Con los chicos. No, es que te digo, la gente ya está full con el tema de los huevitos. Los carritos ahora en el punto de venta impresionante, lleno, lleno de huevo de Pascua a las personas y comprando, ¿no? Espectacular. Qué gusto. Así que, bueno, nada más lindo que recibir esta visita y estar hablando de chocolates que son tan ricos. Así que, bueno, les recordamos, vamos a estar entonces nosotros regalando esto a través de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, como decían las chicas, miren las redes sociales y estén atentos a eso porque hay sorteos, van a encontrarse. Comunicaciones de descuento, todo. Eso, importante. No, dato no menor. Dato no menor. Dónde van a encontrar a buen precio. Bueno, chicas, muchísimas gracias por esta visita. Gracias, gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a más canciones porque hay que comer chocolates Costa Checosas.